Los 50 de José Lito Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracharaña atrevida, ayer asustó a María Eso, cógela Agua que me quemo Esa araña inteligente, es una friega pa' mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo muesca a la gente Esa araña inteligente, es una friega pa' mí De pronto la veo subir, de pronto la veo subir Haciendo muesca a la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracharaña atrevida, ayer asustó a María Ayer asustó a María